Desde el área de turismo y la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío vamos a trabajar muy fuerte para el año 2021 en el tema de reactivación del destino Quindío. Trabajaremos con todos los empresarios en temas como realización de fan trips, todo el tema de promoción para lograr captar la atención de los turistas que quieren venir a conocer el Quindío. Realizaremos unos fan trips locales, fan trips del paisaje cultural cafetero, realizaremos ruedas de negocios también en los municipios, workshop virtuales para potencializar las habilidades en las herramientas digitales de nuestros empresarios del sector turismo. También participaremos en la Víctora Naturística de Anato que será en el mes de abril, promocionando el Quindío desde la plataforma Ruta del Paisaje Cultural Cafetero. Dicha plataforma también vamos a trabajar muy fuerte por ella para potencializarla y visibilizar la base hacia el exterior. También realizaremos una consultoría muy importante en la que identificaremos actividades experienciales del departamento y de los empresarios para lograr potencializarlos y llevarlos a la internacionalización. Todo nuestro trabajo de reactivación, de mantener nuestra reputación como un destino turístico para permanecer vigentes y reactivar el turismo del departamento del Quindío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!